No quisiste hacer bien las cosas, pudiste Y ahora pensar en el desquite, es prioridad Y en la peda, ya sabes que sobra quien quiera Pues no ando viste con cualquiera, por acá Me anda afrontando una vida que ojala conmigo Para festejar que la tóxica ya dejó el olvido Chale, me dejas un poco de inseguridad Y digamos que en la vida echa un beso Eso no se vale Gírame una sacudida y puro pa' adelante De oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante Me anda afrontando una vida que encala conmigo Chale, me dejas un poco de inseguridad Y digamos que en la vida echa un beso Chale, me dejas un poco de inseguridad